Hola amigos del Poli, ¿cómo están? Mi nombre es César Balcazar, fotógrafo de moda de la entrevista, ingresado de la carrera de medios audiovisuales con énfasis en cine, el Politécnico era colombiano y actualmente radicado en Estados Unidos. Al principio obviamente fue prueba de error con amigos, con amigas, con el de retratos en casa, teníamos un estudio improvisado en el medio de la sala. Corríamos los muebles, armamos un sinfín y ahí empezamos a disparar fotos. Y llegó el momento en que una agencia ya me reconocía, me daba la oportunidad de trabajar con una nueva trayectoria argentina. Y eso fue lo que realmente me cambió el chip. Yo quería ser director de cine, pero después de que hice estas fotos me di cuenta de que el tema me gustaba más de lo que yo pensaba. Después de este trabajo que yo tengo allá con este modelo, yo creo que fue un mar de emisiones y de buenos momentos. Empecé a mandar fotos que yo hacía a las diferentes revistas de allá, a ver cuál podía llegar a tener buena aceptación y aceptar mis fotos. Y la primera revista que acepto mis fotos es la revista La Rosas, una revista de Córdoba capital. En todo está la paciencia y la constancia que tú le pones a tu trabajo. Ser fotógrafo no es una profesión fácil y rápida, es de muchísimo tiempo, es de muchísima dedicación, de aprender mucho, tener un buen portafolio, tener un buen portafolio que puede llevar años. Para mí es la clave. Paciencia y empeño, sobre todo muchísimo estudio y muchísima dedicación en lo que te gusta hacer. Tenemos en el cual unos estudios y unas instalaciones y unos equipos demasiado buenos. Ustedes tienen que aprovechar esas cosas. O sea, una de las cosas más importantes que uno tiene como fotógrafo que hacer es generar portafolio desde la universidad. Quieren aprovecharlo en serio. No se consigue lo fácil, ni siquiera en la Universidad de Nueva York que tienen unos estudios tan grandes como hace allá.